Hola, buenas tardes, soy Michel Cárdenas, director de la compañía Sigma Danza, bailarín, coreógrafo, artista formador. La compañía Sigma Danza fue fundada en el 2003 y bueno, trabajamos hasta la fecha. Bueno, el nombre de Sigma Danza es porque en el 2003, cuando estábamos todos en el colegio, con los que habíamos fundado Sigma Danza, nos gustaba el símbolo del Sigma. Lo que nosotros investigamos en ese entonces era que era la suma de varios elementos. Entonces nosotros en ese entonces éramos bailarines de strip dance, todos de diferentes compañías y lo que decidimos fue reunirnos los directores de cada compañía y construir Sigma Danza. Empezamos bailando danza urbana, strip dance. En ese entonces estaba de moda Michael Jackson, Backstreet Boys, estábamos viendo también Britney Spears, varias, como todo esto de la cultura pop, entonces lo que hacíamos era tomar los videos, copiar las coreografías y ahí empezamos a reproducir toda esta cultura pop. Ya después de un tiempo, decido entrar a la universidad distrital, a la SAP, y allá pues veo, empiezo a ver ballet, contemporáneo, otro tipo de danza y lo que empezamos a hacer ahora con la compañía es hacer un híbrido, un híbrido de los dos estilos, de las dos técnicas de la danza urbana y la danza contemporánea. Bueno, el proceso creativo es exploramos, exploramos un montón con el movimiento, con pautas, no sé, podemos ver una película y con la película exploramos movimiento, también exploramos desde textos, también desde la misma música, solo exploramos, o también decidimos solo escuchar, montar coreografías y solo las coreografías, también deconstruimos el movimiento y exploramos otro tipo, como desde la imagen, desde el vestuario, desde el espacio. Programación H empieza desde una inquietud de la compañía, porque estábamos todos entrenando de manera presencial, y cuando empieza lo de la pandemia, entonces nos tocó y decidimos empezar a entrenar por Zoom, entonces estamos viendo que en todo momento constantemente estamos pegados a la pantalla y estamos recibiendo mucha información de todo lo que está pasando, entonces decidimos construir un texto y como escribir experiencias de nosotros por lo que estaba pasando cada uno en este encierro, entonces decidimos construir Programación H pensando en cómo los medios de comunicación y todas las redes sociales están dominando el mundo, cómo están dominando y cómo nos están manejando en la actualidad. Este texto, este proyecto lo pasamos a IDARTES y ganamos, pues, ganamos beca de creación en danza urbana con Programación H. Lo más difícil de la danza es que, bueno, todavía no hay esta esa cultura del público de valorar realmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado porque, bueno, desde lo pedagógico, la danza está empezando a entrar a los colegios, a las universidades, y ese es el lado positivo, pero en el lado de lo cultural, del teatro, de ir a un teatro, de una puesta en escena, pues la gente no consume danza, no paga una entrada de danza, no va a ir a un teatro a ver danza, entonces valorarlo es lo más complicado, ¿no? Que este trabajo requiere de horas de entrenamiento, de muchas horas de entrenamiento para dar un resultado de una hora, los costos no dan para adquirir un espacio, un teatro, entonces lo complicado de este es eso, ¿no? Como que no está esa cultura de ir a ver danza. Pues, hablando de futuro, yo veo que cada vez más hay más artistas, más personas interesadas por la danza, por la creación, que eso es bueno, ¿no? Lo que me preocupa son los recursos, los recursos para las personas que están trabajando y viven de esto, ¿no? Las instituciones, qué recursos nos puede dar el gobierno, cómo podemos trabajar también desde lo privado, entonces, pues siempre está esa incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de cómo nosotros como artistas podemos también vivir plenamente de esto, ¿no? La compañía lo hace, pero también vemos que hay mucha demanda, hay mucha demanda y se ven cortos los recursos. De estar contando lo que está pasando ahora, por ejemplo, la situación que está pasando en el país del paro, de lo que está pasando en la Guajira, muchos temas que pasan en... que nos afectan, ¿no? Entonces, siento que desde lo que hacemos nosotros, la danza debe intervenir y contar, y contarle al público y contarle a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Es como un deber también del artista. Creo que la experiencia más linda que hemos tenido casualmente es esta programación H, porque iniciamos desde la virtualidad, después regresamos a la presencialidad, ahí encontramos un montón de herramientas para poder construir, entonces, es un producto que... es un resultado, un proceso que me ha gustado mucho, que ha marcado mucho a todos, nos ha marcado mucho a todos. Una palabra para mí, cuerpo, movimiento, respirar, armonía. Algo que me mueve mucho es el trabajo de Carmen Werner, Provisional Danza, Provisional Danza, es un espacio, y también me gusta mucho Eugenio Barba. Que no hay límites, que uno puede empezar desde cualquier cosa, desde lo que quieran, desde cualquier movimiento, no hay ningún límite, ninguna restricción, el cuerpo es libre y el movimiento ya hace danza, cuando caminamos ya estamos haciendo danza, entonces, no hay ninguna restricción, cualquier cosa que queramos hacer con el cuerpo, ya es danza. Bueno, un saludo para la Fundación Artificial, y gracias por estar con nosotros, y estar acompañando nuestros procesos de divulgación, que son muy importantes para el arte, para la ciudad.